Gran cantidad de personas se observaron cerca del mediodía de este jueves en las ferias libres de la comuna de Osorno, la mayoría de ellos adquiriendo productos del mar a vísperas del largo fin de Semana Santo. De la misma forma, se observó la presencia de personal de carabineros de la Prefectura número 24, personal del Regimiento de Alta Montaña Arauco de Osorno y de la Dirección de Seguridad Municipal para que se cumplan con las medidas sanitarias. Además, el representante de la pescadería de la feria libre de Raue, Luis Cárdenas, reconoció que el stock de pescado en la zona era muy limitado, existiendo, eso sí, una buena cantidad de mariscos. Hoy en día, a Dios gracias, se ha hecho un poquito más de concurrencia pública. Pescado nada, muy carísimo, está en Puerto Montt, una que no hubo carna, otra que la gente del norte como está, veremos que si compraban o no compraban, como dieron la posibilidad, que a lo mejor que ya se va a saber, que el ministro está, que veremos que si lo cierran o no lo cierran el fin de semana. Todos temíamos lo mismo, pero los nortinos tuvieron que irse a comprar y pagar cualquier precio, así que nosotros acá en la zona sur quedamos sin pescado, así que nosotros estamos a 100 kilómetros de aquí de Puerto Montt y quedamos sin pescado, puro marisco hoy en día, pero las personas están tomando esa acción de comprar marisquitos porque el pescado estaba muy altísimo en los precios. En cuanto a los valores de los mariscos, estos son de 2.000 pesos el kilo de tacas y choros, los que llegaron esta madrugada de la zona de Puerto Montt y Calbuco mayoritariamente. Tenemos el valor del año pasado, 2.000 pesos el kilo, choromaltón, almeja, chorgo y chorito. Como te digo, hoy en día, en vez de comerse un pescado, un caldillito, un curantito al fin de semana. Gracias a Dios, por lo menos, mariscito, tuvimos algo este año. También, como te digo, estábamos en dudas y trabajábamos o no trabajábamos porque en Santiago, si se abría o se nos cerraba, necesitábamos de esas dudas. Ojalá Dios quiera que hoy día decían que nadar en ultimátum. ¿Qué ocurriría si se dedica a la determinación de cerrar todo el comercio? Mira, nosotros, por lo menos, lo de nosotros es perecible. Imagínate, si llegara el ministro a decir que se cierra este fin de semana. Las pérdidas de nosotros serían tremendas. Porque nosotros hemos estado un año de pandemia. La semana pasada tuvimos una pérdida, el 80% que tuvimos que votar en mercadería. Imagínate, si llegaran a cerrar este fin de semana, ya lo dejarían con los brazos cruzados. Ya no nos moriríamos de pandemia, nos moriríamos de hambre. Eso se lo digo al ministro, que escuchen las autoridades, que por favor, que no los castiguen tanto. No hay tanto centralismo. El dirigente de las ferias fue muy crítico con la forma como se ha llevado esta pandemia. Donde, dijo, lamentablemente, cierran las comunas pobres dejando abiertas las más ricas y permitiendo que los grandes supermercados vendan todo tipo de productos. Si es que sacan de cerrar la gente al fin de semana. Si después vamos a tener las elecciones, hay que dar igual. La culpa la tuvo el presidente y hoy en día nos cerró la frontera de un principio. No se hizo una cuarentena como corresponde de un principio. No se hace a cerrar. En Santiago cierra una comuna pobre y las grandes comunas, donde están los ricos, abiertas las comunas. Se abrieron los malls, se abrieron los cines, las playas. Imagínate, oye, un año que teníamos que ir bloqueado en casa, no ir a la playa, porque abrieron, dieron los permisos de vacaciones. Por el bien de los feriantes, durante esta jornada nos informó sobre el cierre total del comercio y las ferias para este fin de semana, lo que permitirá a las pescaderías vender los productos del mar que tienen a disposición de sus respectivos clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!